Finalmente, después de mucho tiempo, viene siendo hora de una vez más un video de todo lo que sabemos de... En esta ocasión, hablaremos sobre todo lo que sabemos de las 3 especiales de Ben 10, o de todo lo que sabemos de la temporada 5, al fin y al cabo, da igual a como nos refiramos, ya que es exactamente lo mismo. A comienzos de este año, se traigan entre manos un anuncio bastante oculto, ya que pequeña parte del fandom lo sabía, y es que hablo de los 3 especiales que darían término a la versión reboot de Ben Tennyson. De todos estos, en ese entonces, solamente nos habían dado el nombre de uno, y hablo de Alien Extinction, y el adelanto de que saldría Generador Rex y otra versión de Ben 10.000. Pasó el tiempo, y redes de noticias comenzaron a realizar notas sobre los 3 especiales, dejando un poco confusa las cosas, ya que, como es normal, en medios de noticias, utilizaban imágenes llamativas, y todos querían que quien volvía realmente era el Ben Prime, el original. Finalmente, se nos había presentado Ben 10.010, Ben Gen 10, y Alien Extinction, con la sinopsis de cada una, que bueno, si quieren verla estarán aquí abajito en la descripción. La siguiente noticia fue, que el primer especial en ser emitido sería Ben 10.010, una versión retirada de Ben 10, que por sucesos personales había dejado el manto de un héroe, por lo que necesitaría ayuda del Ben de 10 años para salvar su futuro. Este especial lo vimos en Twitch, y como también veremos nosotros, así que si quieren, síganme. Lastimosamente, se emitió en turco, pero un par de personas consiguieron el audio en inglés, subiéndole una baja calidad, pero bueno, algo es algo, y pronto hablaré más a detalle de este especial, sin dar spoilers en este... noticiero, por decirlo así. Para ese entonces, lo único que sabíamos de Ben 10 Gen 10 era el título y las sinopsis, hasta que salió por internet una imagen promocional, donde podríamos ver el diseño de Rex, Bobo y D6, que en lo personal están iguales, solo que con un estilo de dibujo de traúd. Respecto a Alien Extinction, no se había mostrado nada, hasta ayer. Un adelanto del especial había sido subido por Cartoon Network, donde nos mostraban un poderoso celestial sapien, con nueve logos del Omnitrix en sus brazos, hombros y pecho. Abriendo la duda de que... ¿por qué tiene eso? Y tal vez me ven la duda de... ¿por qué conocí a Max? Gente teoriza que es un Ben Prime controlado, o un neón mucho más experimentado. De todas maneras, es un viajero dimensional cazando a Omnitrix, y su estreno sería en abril. Respecto a Ben 10 Gen 10, horas después del avance de Alien Extinction, si nos mostró un adelanto del especial donde aparecerá Rex al azar junto a Ben, como una vez fue en Ultimate Alien, que podemos hablar. Ben está en busca de algo que parece que Rex robó, también podemos ver que Bobo no cuenta con sus armas, y que Rex no puede controlar su habilidad del todo. De seguro algún tema de interferencia con el Omnitrix, o quien sabe que sea. Eso es todo lo que sabemos de los nuevos especiales, pronto traeré más contenido de cada uno, porque si todo es como lo dicen, será el final del reboot, y como saben, mi contenido principal es el reboot. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, y nos vemos la próxima vez en un nuevo video. Adiós.